Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Estuve en Washington y estuve, no en Los Ángeles, estuve en San Francisco Bueno, en esa zona, en una gira por los cinco Bueno, el asunto sería que se viera más Y una de las razones por las cuales se dio la gira Es un poco para que a través de la música Llegue un poco más el conocimiento de los problemas terribles que tienen los Estados Unidos Con nuestros cinco héroes, que sencillamente es un juicio absolutamente inconstitucional Injusto, absurdo, criminal te diría yo Y un poco que esas razones vayan siendo conocidas en lo posible, en lo más posible Por los norteamericanos, que a fin de cuentas, en la medida en que más se conozca De esa situación injusta allí, será más posible el regreso de ellos Yo creo que se podría, de la música y de vías culturales y artísticas sobre todo Recientemente estuvo la colmenita en los Estados Unidos Y esta señora, la Ross Lettingen, tuvo tan mala pata de decir que la colmenita constituía un problema Para la seguridad nacional de los Estados Unidos Los niños, sí, es verdad Para la seguridad nacional de ellas De la crimen que tienen contra los cinco y contra todos los países que los Estados Unidos agreden Yo creo que sí, que es importante que a través de las vías, no tanto las vías políticas O no solamente las vías políticas de comunicación Sino por todas las posibilidades del arte y la cultura Difundir los problemas que hay con nuestros cinco hermanos Pues sería muy positivo para su regreso Yo creo que Obama sí El problema es que Obama no es solamente el que decide en los Estados Unidos Ningún presidente de los Estados Unidos decide en ese país Pero yo creo que si por Obama fuera Tengo la impresión de que sí, que ya ellos estarían aquí hace rato Ojalá que logre encontrar los astros donde deben estar para tomar la decisión de liberarlos